El día de hoy estamos en el centro de Morelia, hoy nos unimos Brigada Animal México con Collectively Free de Morelia. Estamos realizando una campaña informativa para mostrarle a la gente en el centro de la ciudad que no es necesario consumir animales de ningún tipo, ni en nuestros alimentos, ni tampoco en lo que utilizamos en la ropa, ni en el consumo del entretenimiento. Tenemos puesta una mesa en la que tenemos degustación de alimentos, que les voy a enseñar qué son. Acá tenemos un hummus, que es un paté vegetal de garbanzo. Tenemos también algunas albóndigas que son de... ¿Soya? De soya. Y tenemos mermelada de caña. Mermelada de caña. Delicioso. Todo esto lo hace nuestra querida compañera que tiene un negocio llamado La Cochera Vegana. Tienen que ir, está aquí en Morelia. Súper, súper rico. Y también les hacemos el comercial de los compañeros de Vegan111, que ellos también tienen aquí un local. También súper rico, que ahí fue donde hicimos nuestro taller del fin de semana. Y estamos entregando algunos folletos. Ya ven que Ufo siempre busca protagonismo, entonces vino aquí a modelarlos. Con su nuevo corte de pelo, por cierto. Y tenemos también videos para niños y para adultos. Mostrarles qué es lo que pasa con la industria. Y pues hacerles entender también que no necesitamos lastimar absolutamente a nadie. ¿Están todos listos? ¡Liberación, animal! ¡Liberación, animal! ¡Liberación, animal! ¡Liberación, animal!